Arimética de Valdor Fracciones complejas Simplificación de una expresión fraccionaria compleja Ejercicio 146, numeral 4 Simplificar la siguiente expresión fraccionaria compleja Primero vamos a llevar esta expresión fraccionaria a la forma de una fracción compleja Esto es de la forma de esta forma Esto es que en el numerador aparezca una fracción y en el denominador aparezca otra fracción Luego la vamos a llevar a una fracción simple Esto es que aparezca un entero en el numerador y un entero en el denominador Primero se reducen las fracciones tanto en el numerador como en el denominador O sea, estas tres fracciones las vamos a reducir a una sola Esto debe aparecer un solo numerador y un solo denominador O sea, un entero en el numerador y un entero en el denominador Primero se escribe el denominador que es el mínimo común múltiplo de los denominadores Se observa aquí que el mayor de los denominadores que es 20 es divisible entre los otros dos De tal manera que ese 20 es el mínimo común denominador que va a ser el denominador de la fracción reducida Ahora ese mínimo común denominador se divide entre cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador respectivo 20 dividido 5 da 4 por 2 Estos resultados se separan con los signos que separan las fracciones El signo que separa la primera y segunda fracción es el signo más 20 dividido 10 da 2 por 3, 6 El signo menos separa la segunda y tercera fracciones 20 y 20 da 1 por 1, 1 De forma similar reducimos estas tres fracciones aquí en el denominador Aquí tenemos que 9 es el mayor de los denominadores 9 es divisible entre 3 pero 9 no es divisible entre 6 Así que el mínimo común múltiplo de los denominadores va a ser un número mayor que el 9 Para encontrarlo lo que se hace es que esos denominadores se expresan en sus factores primos Entonces vamos a descomponerlos simultáneamente a ellos tres en los factores primos Primero le sacamos mitad a este porque es par Luego tercera a cada uno de ellos Tercera de 3 es 1, tercera de 9 es 3, tercera de 3 es 1 Otra vez tercera Tercera de 3 es 1 Ahí terminó la descomposición en factores primos 2 por 3 es 6 por 3 es 18 Y ese es el mínimo común múltiplo de 3, 9 y 6 Que va a ser el denominador de la fracción reducida Ese mínimo común denominador se divide por cada denominador El resultado se multiplica por el numerador respectivo 18 dividido por 3 es 6 por 2 es 12 Más el signo que separa la primera y segunda fracciones 18 dividido por 9 es 2 por 1 es 2 Más el signo que separa la segunda y tercera fracciones 18 dividido por 6 es 3 por 5 es 15 Efectuamos ahora las sumas que quedaron expresadas O indicadas en los numeradores 8 más 6 es 14, menos 1 es 13 Sobre 20 12 más 2 es 14, más 15 es 29 Sobre 18 Ahora llevamos esta fracción compleja a una simple Para hallar el numerador de la fracción simple Se multiplican los extremos entre sí Aquí estamos aplicando lo que se denomina la ley de la oreja 13 por 18 Para hallar el denominador se multiplican los medios 20 por 29 A ver, cambiemos esto Ahora simplificamos Tenemos aquí que mitad de 18 es 9 Y mitad de 20 es 10 Ahora hagamos los productos que quedaron indicados 13 por 9 es igual a 117 Y 10 por 29 es igual a 290 Esta es una fracción propia Porque el denominador es mayor que el numerador Esto es decir, si efectuáramos la división indicada Se obtendría un número menor que 1 De tal manera que al simplificar esta expresión La división fraccionaria compleja Se obtiene 117 Sobre 290 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender